¿Qué es Guillermo Triantafilo? Yo soy Guillermo Triantafilo, soy secretario de la Comisión de Legislación General. Mi función es una etapa intermedia entre los diputados y los asesores de la Comisión y un nexo en toda la parte administrativa que tiene con respecto a la Cámara. ¿Qué es la Comisión de Legislación General? Bueno, por reglamento de la Cámara, las competencias de legislación general tienen que ver con todo lo que es el derecho civil y comercial de la Nación, también las partes del derecho administrativo, y una particularidad que tiene esta comisión es que tiene un componente residual que todo lo que no se puede enviar a otra comisión por especialidad se manda a legislación general. Entonces eso hace que tenga un amplio margen de incumbencia y si no somos cabecera en todos los proyectos, por lo general estamos acompañando como segunda o tercera competencia en otros giros. ¡Gracias!